Música Me avisaron a tiempo Ten cuidado Mira Que miente más que parpadea Mira que Por su modo Y su realera Es Es de lo peorcito Del mercado Que son muchos Los labios que a besar Y a lo mejor Te arrastran su marea Y después No te arriendo la tarea De borrar De tu frente Su pasado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Pero yo Pero yo Me perdí por sus jardines Dejando que ladraran los martines Y ya bajo la zarpa de sus besos Sin miedo Sin miedo Sin miedo De morir en la aventura Me corté Me corté Me corté De su boca Con locura Y me caló Su amor Su amor Hasta Los huesos Pero yo Pero yo Me perdí Me perdí Me perdí por sus jardines Y me perdí por su amor Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Mucho gracias Muchas gracias 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 Gracias